Muy bien chicos, continuando con las explicaciones de la matriz de priorización, entonces recuerden que estábamos valorando la columna contra la fila. Entonces en ese sentido, cuando ya se hacen las valoraciones respectivas, dependiendo del grado de importancia, lo que vamos a hacer es una sumatoria de manera horizontal. Tenemos 5, 10, 15, 16, tenemos 5, 6, 7 con 2, esta es la sumatoria. Muy bien, una vez se tiene específicamente esa sumatoria, pues entonces sacamos el valor ponderado, que es coger 16, dividirlo entre 36 y nos da .44, luego 7 con 2, divido 36 y nos da .2 y así sucesivamente. Muy bien, en ese orden de ideas pues ya tengo la ponderación de criterios, esto es lo primero que se tiene que hacer muchachos, la ponderación de criterios. Ahora ya vamos a hacer la calificación de alternativas o de soluciones. En esa calificación de alternativas o de soluciones, hacemos básicamente lo mismo, ¿cierto? Vamos a confrontar alternativas contra alternativas, pero con el primer criterio, facilidad de uso. Y lo mismo en función de columnas versus filas, columnas versus filas, ¿cierto? Entonces aquí se colocan todas las soluciones, acá en la parte superior se colocan todas las soluciones, ¿cierto? Y vamos a valorar de la misma manera, según el grado de importancia, ¿cierto? Mucho más, más, mucho menos, menos, ¿cierto? Recuerden que ese es más o menos el juego de palabras que debemos de tener en cuenta en ese ejercicio. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, sumamos 5 y 1, 6, aquí nos daría también 6, 5 más 1, 6, las sumas son de manera horizontal y no vertical, aquí tenemos punto 2 más punto 2, punto 4, y aquí la suma de manera vertical que nos daría 12 con 4, ahora 6 dividido 12 con 4 a punto 48. Entonces, miren que ya se evaluó facilidad de uso, ahora nos vamos con acceso e integración de fuentes de datos, ese es un criterio, y cogemos todas las soluciones contra todas las soluciones, ¿cierto? Recuerden que hay una diagonal que es totalmente neutra, se valora de la misma manera, de acuerdo al grado de importancia, se suma de manera horizontal, y luego el total de manera vertical, y recuerden el peso ponderado, 15 dividido 20.5, eso nos da punto 73, y nos da el peso relativo o el peso ponderado. Y así con cada uno de los criterios, o sea, se creación y visualización de paneles de datos, igual, lo mismo, soporte para R y Python, y luego el precio, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la cantidad de criterios que ustedes saquen, será el total de matrices que se tienen que evaluar, entre alternativas. Muy bien, cuando se tiene todo eso, entonces en ese sentido lo que se va a hacer es un consolidado de la información y de sus valoraciones y sus ponderaciones. ¿Eso qué significa? Que aquí tenemos el consolidado de la ponderación de las soluciones o de las alternativas. Entonces vamos a colocar las alternativas contra los criterios, ¿cierto? Si ustedes se fijan, acá tenemos punto 48, punto 48 y punto 3. ¿De dónde salió esto? De la facilidad de uso, del criterio de facilidad de uso. Vamos al criterio de facilidad de uso, mírenlo acá. Aquí está todo el ponderado, mírenlo acá. Punto 48, punto 48 y 0,03. Lo mismo para el acceso e integración de datos. Punto 73, punto 01, punto 25. Entonces, ustedes se traen todos esos datos, aquí están todos los datos, ¿cierto? Mírenlos acá. Se hace, se recoge toda la información. Esta matriz es para recoger la información, ¿cierto? Una vez se tiene consolidado de la información, entonces viene la calificación total de alternativa por criterio ponderado. ¿Eso qué significa? Miren que cualitativa, cualitativamente nos lo está diciendo. Colocamos la ponderación de la alternativa y la multiplicamos por la calificación o el ponderado del criterio. ¿Eso qué quiere decir? Que se toma, por ejemplo, estos valores que vemos aquí en facilidad de uso, punto 48, punto 48, punto 03. Por ejemplo, este primero, punto 48, lo vamos a multiplicar por punto 44, ¿cierto? Luego el segundo, por punto 44, y luego el tercero, por punto 44. Luego el acceso e integración lo multiplicamos por punto 2. Luego la creación de visualización por punto 22. O sea, hace que, vuelvo y repito, este punto 44 multiplicado por punto 48 da punto 215. El punto 44 de arriba multiplicado por punto 48 da este número. Y punto 44 multiplicado por 0,03 da este número. Lo mismo hacemos con el resto de las ponderaciones, ¿cierto? Una vez se tenga toda esta información, que es la calificación total, verificamos cuál tiene la mayor calificación en su total. En este caso, por ejemplo, en este ejercicio, nos está dando que la mayor calificación es de punto 43, porque tiene la mejor facilidad de uso, tiene el mejor acceso e integración a fuentes de datos, tiene la mejor creación y visualización de paneles de datos, tiene el mejor soporte para análisis estadísticos en R y FITU, y tiene el mejor precio. Entonces, el mayor puntaje, ¿cierto? Será la opción que vamos a elegir para continuar el desarrollo del proyecto, ¿cierto? Entonces, ustedes en ese sentido, lo que hay que hacer, claro está, que no se puede descartar ni esta ni esta. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros hagamos una evaluación cualitativa, cuantitativa de las alternativas, esto implica que no necesariamente porque esa fue la mejor solución y cuando se vaya a implementar como tal, vaya a dejar los mejores resultados. Por eso viene la fase de evaluación en formulación y evaluación de proyectos. En la evaluación nos daremos cuenta si esto que hicimos realmente surta el efecto que realmente se da. Obviamente en este curso no vamos a hacer elementos de evaluación, pero esto también tiene mucho más de fondo. Si esto no funciona, que es el plan A, entonces tenemos plan B y plan C. Entonces, ¿cuál es el plan B? Esta señora que es de punto 42 y el plan C que es de punto 15. Eso significa que podemos tener a los otros participantes como posibles proveedores en caso tal de que realmente no podamos integrar el software como tal a las operaciones de la empresa. Pues en este ejercicio ya todo depende precisamente de la idea o de la problemática que ustedes quieran resolver en la formulación del proyecto. Recuerden que esto es para analizar las alternativas de solución y que si son 10 alternativas, pues 10 alternativas colocamos al lado izquierdo y con sus criterios. Y si salen 10, 15 criterios, pues entonces aquí salen los 15 criterios y se evalúa. O sea, hace que la matriz puede crecer dependiendo de la cantidad de alternativas y de la cantidad de criterios que ustedes de alguna manera pretenden evaluar. Al final, si les pido por favor aquí en la parte de abajo, digamos unas conclusiones. Bueno, perdón, no les estaba proyectando la página como tal, ¿cierto? Al final ustedes deben generarme unas conclusiones. Les estaba presentando un Excel porque es que aquí básicamente muestran todo el desarrollo pues metodológico de cómo sale. Pero por acá en esta parte aparece cómo descargar las matrices, ¿cierto? Aquí ustedes las pueden descargar. Pero yo lo que les quería decir es que aquí al final ustedes colocan una conclusión del significado de este número, del por qué punto 43, ¿cierto? ¿Cuáles realmente son las ventajas? Una cosa es hablar de las ventajas y otra cosa es hablar de las desventajas. Entonces aquí en la parte de abajo colocan a manera de conclusión cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene precisamente la implementación de la alternativa seleccionada. Es muy importante que coloquen esta parte, no colocar solamente todo el desarrollo de las matrices de priorización como tal. Porque es que los cálculos matemáticos, pues sí, uno los entiende. Pero quiero saber desde su concepción ustedes realmente cómo llegaron precisamente a esas valoraciones desde el punto de vista de las ventajas y desventajas de implementar precisamente la alternativa seleccionada. Muy bien. De esta manera, compañeros, es que quiero que hagan precisamente la valoración de las soluciones para poder continuar con lo que sigue. Ya sé que es un trabajo bastante denso porque presentan la problemática redactada, presentan los involucrados, el árbol del problema, la redacción de los objetivos, el árbol de objetivos, las posibles soluciones, el análisis de las posibles soluciones a través de la matriz de priorización que acabo de explicar y las conclusiones de lo que significa precisamente las ventajas y desventajas de esa solución que salió allí por ese análisis matemático. Esa, digamos, que ese es el resumen propio de cómo es que van a presentar esa primera entrega. Por eso es importante que lo hagan en grupos de cinco porque es un trabajo bastante denso y lo que sigue va a ser muchísimo más denso todavía. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, compañeros, pues les solicito su asesoría con anticipación para que la hagamos por Skype. Ya saben que mi Skype es carlosvillegas534, así me van a buscar, para que pueda resolver sus dudas y sus inquietudes al respecto. Quedo atento precisamente a sus comunicados y muchas gracias por prestar atención a estas recomendaciones. Que estén muy bien y hasta luego.